muy buenas a todos y bienvenidos a rándome poco este es el podcast de la jugación yo soy el ruso y hoy me acompañan los dos raideadores de hirule en pc y boli y aventura y me gusta eso como título si raideando hirule en pc cuidado como lo haremos con más energía buena que habéis estado jugando pues yo he jugado un poquito al stalker 1 porque acordáis que dijimos con el tema del juego del mes que estar que era normal y se estaba haciendo muy complicado yo dije tío voy a probar el stalker 1 a ver si lo que pasa es que la anomalia es demasiado jodido porque yo no recordaba que el stalker 1 fuera tan difícil me lo pillé en steam no me lo pillé en instant gaming por creo que 1 con 80 euros o sea un euro 80 céntimos el precio de una cerveza ridículo y he jugado un par de orillas me lo he puesto en fácil por si acaso y se deja jugar muy bien así que para cuando veremos del juego de la semana será un poco y no es que creo que creo que hemos sido unos putos locos claro yendo directamente al anomaly sin haber jugado a ningún stalker de antes que era gratis no tío que yo lo intenté la semana pasada dije en plan venga si yo me quedo en el anomaly y realmente un juego que me llame a poner tío luego no he tenido cojones o sea es que es como voy a entrar y va a ser es que va a sentarse un tío ya que esto yo sí tengo bastantes cosas que decir que ya hablaremos la semana que viene que cuando se cierre el juego del mes pero si está jugando y efectivamente es que un juego difícil de entrar sobre todo si no ha jugado ninguna tal que era antes tío que el problema yo creo que sí es que si tiene esa dinámica de jugar a esos tipos de juegos entonces sí pero yo que por ejemplo no la tengo o sea la curva de adaptación aclimatarme a ese tipo de juego es duro no hay curva una pendiente para arriba es que no hay curva es que tienes que venir ya llorado y con las mil y hecha ya ve totalmente bueno pues seguimos con el me menos rosa ese me mea nos permíteme que insistir que te me me permíteme que insistir realmente este meme a mí me sigue haciendo muchísimas gracias sí sí me lo ha pasado boli este mediodía por él por el instagram lo ha subido como podéis ver instant gaming que no nos patrocina a pesar de que haya sido ya la segunda vez que ha salido solamente en este momento deberían patrocinarnos se supone que en teoría me podría hacer como una especie de cuenta vinculada y que cada vez que alguien pinche en un enlace y compre un juego de desenlace me tengo una comisión realmente cada vez que veis el meme en vuestra mente es hotel sí obviamente sí 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 con la voz de la multitud hostia tío me acabo de dar cuenta hostia la pistola básica del gta san andreas era una mil no claro que era una mil no no jodas yo era demasiado pequeño para darme cuenta lo que pasa que lo llamaba 9 milímetros la 9 milímetros era la 9 pero eso está mal no yo en el mío le metí un mod para que fuera una glock que era también muy común pero realmente debería haber sido uno en la high point posterior en esa época lo que más se veía de hecho si escuchas las canciones y tal lo más común era era glock porque era de lo más barato que había en aquella época la noticia de esta semana que os traigo es que bueno ya han hecho oficial la compra de bethesda bueno realmente de cenimax media que es como la 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 compañía matriz de bethesda no por parte de microsoft esta noticia saltó ya hace unos meses porque dijeron bueno anunciaron que la iban a comprar por siete mil millones de euros ojo 7 billones estamos hablando 7 7 billones de millones según a quien le pregunte 7 mil millones pero eso son muchos euros juntos no pero eso es pero el ruso eso es billones para los estadounidenses que hacen las cosas raros un billón son mil millones normales no un billón para la gente normal es un millón de millones me parece no pero para los americanos mil millones sé que es distinto pero no sé cuál es cuál en cada sitio bueno el caso yo tengo yo después de lo de los siete mil sabes que eso es siete veces el pib de españa en 2020 no es que es muy jato no 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 yo quiero hacerte una pregunta ruso espera tú que eres tú que eres un experto en siglas 7 mil millones de euros es 7k mayúscula m mayúscula euros sí simbolito del euros 7b euros pero sí bueno pero entonces 7 7 7 7 7 kilómetros de euros un euro de otro sí hasta siete kilómetros varias varias vueltas al mundo de euros 7 kilómetros no son muchas vueltas al mundo pero bueno yo que sé tío bueno vamos a centrarnos que que tengo más cositas que más datos bueno después de que éste se anunciara esta misma semana han hecho ya una digamos una mesa redonda con los directivos de ambas empresas que las caras más notables son phil spencer director de xbox y todd howard director de betesda y el tema más candente evidentemente es que va a pasar ahora con los juegos de betesda si van a pasar a ser exclusivos de xbox y no van a salir en playstation ok porque claro en su momento dijeron no 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 a nosotros lo que nos interesa hacer buenos juegos tal van a salir no queremos que tenga exclusividad de no sé cuánto y la pregunta que hago yo es entonces para que la compre hombre es que a los juegos se les saca pasta no pero es haciendo siendo un favor o sea no love si los fallos fueran más no hubieran hecho para los 76 así para los cuatro hubiera ido mal si no hubiera sacado pasta o sea evidentemente no lo han comprado no sólo o sea no sólo han comprado por el dinero que van a ganar con los videojuegos que van a vender sino es que yo estoy bien en noticias de pazo que él se ha dado cuenta de una cosa que es que es brillante porque claro no sólo microsoft va a ser dueño de los juegos que saque betesda sino que los juegos que saque betesda aunque no sean sólo para equipo sino que sean para todas las plataformas cuando tú metas ese juego en la play va a poner microsoft el game pass el game pass te lo van a meter hasta en la puta play oye xbox en tu play es una jugada maestra en verdad no hace falta claro es que yo no creo que no lo hagan exclusivos porque ganan más publicidad metiendo la publicidad en paz es que realmente la aún no se sabe nada aún no han dicho nada en plan todavía no no se sabe tal no han confirmado nada de exclusividad ni tal pero si yo fuera usuario de plan de esta gente todo fanática de playstation estaría puto temblando tío porque es atento es doom es skyrim o sea de elder scroll es dishonored es wolfenstein es fallout es toda esa saga tochísima de los videojuegos que pueden irse en exclusiva para la mitad de los juegos de horror bueno pero sin cosas están no un tercio el otro tercio lo lleva blizzard y el otro tercio otras cosas y el tema es que eso ahora mismo la play le acaban de dar un mazazo gordísimo pero yo ahí pensaría cuando dijeron que la play 5 iba a pérdidas y que ellos lo que iban a sacar era la pasta de los servicios de suscripción y de los juegos por lo mismo ya la guerra de consolas no te interesa tanto vender más cacharros si no tener más gente suscrita y más vendidos entonces desde ese punto de vista a microsoft le interesa vender los que ahora serían sus juegos en play que por cierto a mí se me están poniendo aquí los dientes largos porque estoy viendo el catálogo del catálogo de game pass para pc y demás y acabo de ver que efectivamente con el anuncio de esta semana de hacerlo oficial ya acaban de meter todos los juegos de betesda en el catálogo del game pass que está pillando una pintada impresionante en pases que te lo pilla un euro pero son 10 para aprobar y de puta madre y luego son 10 pavos al mes pero es que sigue rentando tío tiene ahí un catálogo de pues un net 10 pavos al mes y cada vez es admisible quizás mucho más no pagaría yo por tener un catálogo de juegos infinito infinito no pero está así de extenso y así de tocho pero por 10 euros pero es posiblemente más por netflix tío y no lo usa tanto es posiblemente claro si es posiblemente el mejor catálogo de juegos de cualquier servicio de ese tipo y el de ubisoft por ejemplo son 15 pavos y no te merece la pena honestamente yo lo estuve mirando porque me salió yo me he pasado hace poco dos juegos de visor seguido el far cry 5 y el y el assassin's creed valhalla y me saltó y digo me merece esto la pena y pienso me he gastado 60 en el assassin's creed le he echado 80 horas y no lo voy a tocar más en la vida y le he echado 20 y pico horas al far cry 5 y tampoco lo voy a tocar en la vida y mira que el dlc de vietnam me llama pero es que ya es que ya repite fíjate realmente renta los servicios de suscripción lo que pasa que sigue estando ahí el rollito de que de que gusta tener tu juego en tu biblioteca hay guarda y copa para siempre no pero pero bueno el catálogo del game pass está muy bien y en cuanto le metan al pc al catálogo de pc el ie play también que el ie play ya está en la versión de game pass de consola y próximamente lo van a meter en el pc y que son cuatro para una fiesta cuatro y pico que yo llevo pagando ya años yo llevo desde el 18 pagando game pass desde que salió battlefield 1 ahí me pille el game pass y ahí lo sigo y he estado palmando pasta sin de hecho quién sabe si él cuando saquen el battlefield que toca ahora quién sabe si en lugar de comprarnoslo nos pillaremos el game pass a lo mejor y jugaremos con nuestra suscripción del juego por 60 pavos implica medio año de game pass o sea es que seis meses con que te compras dos juegos al año y apaga el game pass de un año te totalmente dos juegos full price cuando fue el último en este país 60 pavos por un juego probablemente mi puta vida ya bueno es cierto eso también yo el ciberpunk con el highlight 2 cuando salió en 2004 lo pagué pero ha sido el único juego que pagas esa cantidad 2004 o sea a ti no te será rentable el game pass a mí todavía pero me gasto 60 pavos en un juego pero vale por menos gasto me gasto 30 pues ya son cuatro juegos cuatro juegos depende como lo plantea si yo no soy de comprarme triple a alguien de lanzamiento la verdad por eso por ejemplo la villa antonio sí yo creo que sí 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 no sé pues fíjate fíjese usted pues fíjese bien bueno ya está esa es la noticia y como reflexión final de todo este rollo de exclusividad desde tal y cual no sé qué qué suerte tenemos de ser pc y no está en esta fatiga de de exclusivo de play exclusivo xbox porque hombre yo entiendo que que tenemos también suerte de que haya sido microsoft la que haya hecho esta maniobra y no por el otro lado no porque nosotros somos de pc somos de pc somos de pc entonces pues bueno todo todo este tema de exclusividad editar se va para nuestro lado seguimos seguimos con la sección de hardware de tecnología y de información al respecto te meto así ruso crees que llegará un día habrá un programa clave que será en el que ventura ya digas el nombre de su sección y no nos empecemos no no ahí será cuando hayamos madurado como no nunca me niego podemos madurar como pocas pero nunca maduraremos como personas bueno anda nada pues vengo a hablar un poquito aquí de de un tema que ya la verdad que está súper trillaísimo pero vengo de mi opinión que es el tema de las tarjetas gráficas que si no sabéis lo que está pasando la tarjeta gráfica pues bueno pues ya es momento de que salgáis de ese agujero en el que vivís está el disco ya 50 mil pavos chacho ya está que es que es que bueno para los que estáis buscando tarjeta gráfica supongo que ya enteraréis habéis enterado más bien que hace un par de semanas salió de no salió el stock nuevo de la 3060 que seguro que alguno intentó comprarla y literalmente duraron un stock 10 minutos y se vendieron todas mucho me parece hostia pero la verdad que 10 minutos me parece mucho para el puto hype que están creando las putas gráficas pero bueno no queda ahí el caso es que envidia creo que fue antes de poner al stock dijo que chicos tranquilos no pasa nada porque nosotros hemos sido previsores y a la gráfica de la que vamos a sacar la hemos capado por firmware y para el tipo para minería va a funcionar el 50% de su capacidad vale bueno por eso como podéis comprobar le sudo la polla a todos los mineros y volaron todas todo el mundo porque le sudo la polla porque y como podéis imaginar el minero o el informático al uso pensó vale el acabado por firmware pero esto va a tardar en saltarse esto en tres cuartos de hora claro y efectivamente como saltarme el firmware de la 360 en youtube ahí pues ahorita les voy a enseñar cómo saltarse el firmware este de la madre bueno esto no lo hago porque yo ya la noticia de ella logran saltar el límite de minado de la criptomonedas para la red de que también 60 así que evidentemente todos los que se compran una rtx 3060 estas últimas dos semanas para minería pues ya la función con una normal entonces envidia dijo pero bueno tranquilos chicos no hago pies con la 3060 porque vamos a sacar una gama nueva exclusiva para minería que no tiene salida del vídeo ni nada que nada más que para enchufar en tu rack de minería y tal son la serie dejadme que lo mire porque tienen nombres de su puta madre como era 30 así 30 hx 40 hx tal y cual vale son pues gráficas de envidia que están hechas para minería entonces qué pasa un minero puede pensar a tiempo mira pues tenemos esta no tengo que pelearme con los gamers que están también tirando sus pelos por gráfica y voy a tener más oportunidad de comprarla pero amigos de envidia no habéis pensado que el beneficio que es que se saca por una gráfica de minería no es sólo lo que se genera minando sino el valor residual de la gráfica cuando la vende como persona que ha vendido hace poco 12 o 14 gráficas 1070 que estaban para minería justo antes de que el bitcoin empezara a subir como un hijo de puta por cierto tiene un timing es que papá vamos es que ha sido la puta hostia es que estaba estaba el hijo puta del satoshi en plan hostia mira le salto un aviso ruso se acaba de comprar una minería venga disco venga tres mil pavos que aún las tiene venga déjalo no está mirando ya bueno da igual sigue la mente en la baja a venga que por fin ha venido toda la gráfica venga 50 mil pavos para arriba tomas por culo chacho me ha tocado muchísimo la polla compa pues está la ley de murphy tío ya está claro lo que pasa con esto es que el minero dice yo me ha comprado una de estas de minería por la polla yo sigo pagando lo mismo que por cierto las tres mil sesenta son las más rentables ya para minería y para gaming ahora lo explicaré me sigo comprando mis tres mil sesenta las reviento a minar y luego las vendo las voy a vender a buen precio porque los gamers siguen buscando esta gráfica o sea beneficia por todos lados o sea de qué coño sirve que me gaste recursos en tarjetas para minería cuando no te la va a comprar nadie en la parte que no salen mal que yo la eso saca más saca más 3.000 si es que yo estoy viendo ahora salir un montón de esto que en un montón de sitios de la de un montón de tres mil sesenta pero qué pasa claro a precio de la tres mil setenta guay poco me pareja pero si sabes lo que pasa esto otra cosa con el tema de los precios macho porque envidia en su página web pone precio de salida de la tres mil sesenta en cuanto a 300 300 y algo vale sí pues están a 650 claro pero el otro día viene entrevista con el de culmán creo que era el gerente que él dice que sí que está muy bien que envidia ponga sobre la página pero que si luego viene su distribuidor de españa o de la parte de europa que le toque y le dice que la gráfica será 500 pavos como coño la vendo ya 350 claro los intermediarios por algún motivo por algún motivo no porque de especulación se está llevando una demanda y poca oferta ya claro y entonces vidia barra md que por cierto este problema lo podemos extrapolar a md directamente porque está pasando exactamente lo mismo aunque sean gráficas menos conocidas por lo menos para la gente como nosotros no que somos más de vidia barra intel no se preocupan en los precios lo saben porque realmente saben a cuánto lo están vendiendo sus intermediarios porque los designan ellos pero ellos dicen ellos ponen sus precios family friendly en la página web y luego ya claro luego es que las tiendas lo suben pero por lo visto no no es culpa de las tiendas ellos ganan más ganan más obviando el problema digamos porque se lavan las manos tío y ya está que tampoco ellos qué van a hacer exactamente y nada y ya no sé lo que te va diciendo en fin que no me monto un ordenador hasta dos mil bueno sí ya se ha dicho fácilmente que ya no sólo que haya gráficas porque bueno ven cuando salga un stop puede llegar a pillarlas tal pero un precio no su precio un precio razonable hasta dos mil veintidós no echas cuenta ni se sabe estoy hablando de un precio razonable no su precio me niego me niego totalmente a pillar la gráfica por más del doble de su precio o sea ya yo que sé no tengo tanta fatiga ya bajarán y tú espérate que no descubran cómo poner a minear las play 5 que entonces te va a cagar a vendo play 5 30 mil euros un rack de ríos play 5 y empieza la sección favorita de todas las chicas el pepe bueno pues nada y por cosas como estas seguimos necesitando el 8 de marzo bueno hoy vamos a hacer otra rondita de simulators oh no porque me gustó mucho el rollo y y voy a hacer otra ronda de simulators tío que hay es que hay muchísima chicha y no lo podéis ni imaginar pero antes de empezar con la sección voy a hacer una cosa voy a hacer una fe de ratas de de estas de la sección anterior bueno no fe de ratas simplemente una 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 apunte respecto de lo que hablamos la sección anterior ruso te acuerdas lo que dije de que el juego este de las alienígenas cachondas me lo había inventado pero por cojones tenía que insistir pues era un dlc no sólo existe no sólo existe sino que era un dlc del otro juego del midnight o sea que técnicamente todos fuimos ganadores ese día y claro claro y técnicamente todos ganasteis qué mala la envidia pero juro que yo no lo sabía o sea lo descubrí después bien mirando metiéndome la página del juego y me pareció tal casualidad que maravilloso digo tengo que tengo que contar me han entrado hasta ganas de jugarlo porque yo pensaba que era en plan pixelado y no se ve que tiene de animación en 3d y todo y me dieron hasta ganita de jugarlo pero dije no es que lo peor de ese juego que tiene que estar entretenido lo peor es que ha hecho una tarde de puta madre hombre más que el de las palomas y yo es que el de las palomas es bizarrísimo tío vas a un puto instituto de palomas para ligar con palomas más tío ya eso se me escapa se me escapa fatal y luego viene la gripe había y se carga la mitad bueno vamos ya con la sección propiamente dicha como he dicho traigo dos juegos que son de rollitos simulator vale y el primero es un juego en que es un simulador de ser una barra de pan es un juego en el que tú eres bueno no 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 una barra de pan perdón una rebanada de pan una rebanada de pan de molde vale entonces claro tú eres un una rebanada de pan te sueltan en un escenario que normalmente es pues una casa o bueno o cualquier otro escenario y tu objetivo cuál es ser tostado es decir la línea de meta digamos es llegar a la tostadora y el juego te presenta pues diferentes escenarios de la casa por rollo desde en el garaje en la cocina en el no en el salón tal no sé qué y tienes que ir moviéndote siendo un pan con lo cual es muy difícil moverte y superando todos los obstáculos que te van poniendo hasta llegar a la tostadora y ser es difícil tienes la movilidad de un pan por tanto es difícil moverte claro por lo tanto me hace mucha gracia que especifica emplear un pan y otra otra cosa graciosa es que la barra de vida es la masa madre el punto el punto claro tú tienes barra de vida y tu barra de vida es lo comestible que eres entonces claro según la hostia que te metes tal cada vez tienes más mierda y eres menos comestible si se te acaba la barra de comestible la has perdido antes de llegar a la tostadora la tomo fuerte la tomo fuerte o sea no bueno siguiente pasa palabra la verdad es que ya no sé qué esperarme del otro vamos o sea que vale siguiente juego otro también pues simulador y en este caso es un simulador de ser una paloma vale vale es un juego en el que tú eres una paloma entonces estás pues así como en una pues en la ciudad por favor que cuando le cagas a la peña sale un hitmarker espérate ruso por dios no me he perdido tío que hijo soy una paloma si soy una paloma lo único que me interesa es cagarle a la peña y expandir enfermedades hijo puta como acierta el cabrón vale pero déjame que lo explique luego ya monster kill kill que cabrón ve el futuro total le he cagado un coche de bien lavado monster tú tienes como una especie de de mini mundo abierto ¿no? en una ciudad así de esto de típico de de rastro de hielo no sé cuánto placita esto y lo otro ¿no? entonces claro ¿qué pasa? que es un juego en el que volar es claro es un juego de esto de rollo simulator en el que moverse también es que en todos los juegos de simulator moverse es muy difícil entonces volar es complicado con lo cual tú te vas hostiando jodido tal vas perdiendo vida y tienes que ir por ahí rebuscando en plan pues trozos de basura migas de pan comida de paloma al fin y al cabo para ir recuperando la vida pero todo esto es solo un como digamos un lo que tienes que hacer para al final tu objetivo final que tu objetivo final efectivamente ruso es cagarte en la gente si y o sea tú tienes que mantener la vida alta ir comiendo ir aguantando la vida y volando alto de forma que puedas llegar a cagarte en gente y consigues más puntuación cuanto más alto esté al cagarte en una persona con lo cual claro es difícil porque tienes que calcular trayectorias y demás y tiene un ranking de los puntos que ha hecho y cuánto ha conseguido la gente cagarse en la peña haces más puntos cuantas más veces te cagues y más alto cagues en la gente me gustaría mucho que este juego tuviera un modo contratos como la última trilogía de hitman en la que la comunidad puede crear la misión y sea en plan que tengas que cagar solamente en la persona objetivo en el cura en la calva tienes que cagarle a este calva del cura sí y rollo cuánto o en el canalillo de esa señora sí, sí, sí el modo contracts del pigeon simulator guapísimo modo contracts hostia que bueno me gusta fíjate yo creo que se podría llegar a ser porque yo creo que es el juego original yo creo que sea el bueno yo voto por ello me gusta un montón bueno quien sabe yo creo que sí bueno pero creo que sí simplemente por eso porque el del pan bueno a ver no sé es que sea un pan a ver era un pan pero Russo Ventura te recuerdo que en el programa anterior comenté que existía existía un rock simulator sí o grass simulator aparte que aparte que o sea yo por desgracia en este juego en el programa de hoy en este tengo un poco de ventaja más que nada porque evidentemente el que existe es el juego del pan si no me equivoco era Midlife Simulator y es que he visto vídeos de jugando ese juego y es como el octodad pero controlando las cuatro esquinas del de la de la rebanada de pan bimbo tiene hacks tío a menos de que Bully no sepa que ese juego existe y evidentemente exista un juego de la paloma pero el del pan el del pan sé que existe el del pan sé que existe el juego que existe es el pero ¿quién existe el de la paloma? si es mucho mejor y espérate porque Bully te voy a te voy a hacer un regalo ¿vale? el juego no pero el juego se llama I am 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 una esquina y mueves y la mueves con el joystick ¿no? y así claro es muy difícil pero esa es la gracia un poco del juego ¿no? recordemos que todos estos juegos tienen la aspiración de ser un meme para que la gente reaccione y hacer vídeos graciosos hasta el final Bully yo como ya te he dicho te voy a hacer un pequeño regalo a ver ¿cómo coño? si estoy en la aplicación de Steam ¿cómo puedo compartir un juego? ¿cómo puedo compartir la URL? tienes que activarlo creo ¿no? arriba a la izquierda es que yo estoy en la aplicación estoy en el programa de Steam dale a Steam arriba a la izquierda dale a Steam ajuste o sea settings settings interface interface vale y ahí display web address ahí está vale 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 ¿veis? aquí todo esto es tutorial tutorial de cómo encontrarlo en Steam sí 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 oye y rápido Bully que putada mira que me he arriesgado porque digo este juego salió en YouTube en su día he visto vídeos puede que alguien lo haya lo conozca pero he decidido jugármela porque me ha gustado mucho pero yo también he visto en otros vídeos este juego y Bully este es para ti es muy parecido al de la paloma es muy parecido al de la paloma pero es que ruso es que ese juego está en el gamepad de PC y es el primero que me voy a pasar cuando me lo pilles por favor Twitch de esa mierda el untitled goose game o sea ya ya hemos pasado el nivel de llamar a cualquier cosa simulator ya directamente es juego sin título sobre gansos es como el juego de la paloma que decía Bully pero controlando a un ganso y puteando a la gente pero ese juego es lo mejor si pero digo que es un regalo porque es que es Bully Cortijo Simulator tío totalmente madre es un juego en el que maneja a un ganso y va de putear a los vecinos como buen ganso haría nada más que da forma de moverse ya te digo está en el gamepad y va a ser creo que el primero ya está vendido el gamepad o sea escúchame que son 20 pagos en Steam y si que es caro eh si si pero porque ese juego se hizo súper famoso de la noche a la mañana porque se hizo muy viral entonces claro no se esperaban y de aquí además viene el meme de Peace was never an option porque el ganso tiene el cuchillo de mantequilla en la boca hay un meme hecho con este juego y además me encanta porque los los tags son funny indie villain protagonist comedy cute uy le roban las cosas a la gente uy le quito la gafa al tío buenísimo y el 95% de las reviews de este juego son positivas hostia tío que buena en el caso de I am bread vamos a vamos a entrar aquí en la paginita de I am bread mínimo tendrá mixer yo creo que variadas las recientes son variadas pero mayormente positivas 77% pero si que es verdad que tiene los gráficos en 3D que incluyen goat bread steam steam fortress 2 y no se que que coño es que no se si esta misma gente eran los de octodad a ver bossa studios bossa studios puede ser pero no pero bueno son simplemente juegos inspiración porque si este juego han hecho tienen 10 juegos tienen 9 juegos perfect date surgeon simulator vr bueno ah vale surgeon simulator normal I am bread y ya está las 3 ediciones de surgeon simulator oye surgeon simulator vr cuidado pero era de esos juegos de o sea es uno de esos juegos que está hecho a propósito para que controlarlo sea un coñazo y cuya diversión es que sea un coñazo controlarlo y claro en vr no molara había uno que era en plan no se si era fishball simulator que iba de que eres un pez en una en una pecera y tu objetivo es ir bajando por cosas blanditas hasta llegar al mar coño vaya viaje que guay ni buscando anemos bueno bueno iba a decir que estamos en el lobby ya pero no porque seguimos hablando de simulacos pero bueno pero perfectamente es una transición es una transición suave si 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 como la de como la de meter el stalker en el video anterior si si es una transición muy muy suave si si me gusta tener esas transiciones suaves porque es en plan tío me rayan mucho los cortes bruscos me rayan mucho y y me gustan mucho las transiciones suaves y sobre todo cuando de repente está viendo otra cosa y ay pero bueno no me he dado ni cuenta y de repente hay un ruso rajeando sin sonido en el stalker mientras escucha otra gilipollaza pues ya que estamos en el lobby hemos mencionado el stalker si yo lo que quiero comentar es que la semana que viene ya cerramos el juego del mes en principio así que bueno yo yo tengo un folio entero de de cositas que quiero comentar pero bueno que la semana que viene haremos programa especial no entiendo no un informe no pero has hecho un folio chacho has hecho un informe hermano yo hermano he hecho un informe en fin ya sabéis que me gusta mucho filosofar sobre esas mierdas y nada el programa siguiente hacemos como un especial stalker no tiene porque ser entero de stalker de hablar del juego pero pero no no un programa del juego del el programa va a estar dedicado exclusivamente al juego del mes que ha sido el stalker anomaly genial y vamos a mencionar la experiencia que hemos tenido cada uno con el stalker anomaly luego vamos a ver el branching que hemos tenido en mi caso bueno yo creo que perdón perdón el branching es cuando te expandes a otra opción básicamente lo que he hecho yo jugando al stalker normal porque me extrañaba que fuera tan difícil y efectivamente he jugado ahora mismo llevo dos horas al stalker y está Metro Exodus a 13 pavos en Steam a 13 pavos en Steam a 18 y pico con todo el DLC y está en mi caso un 80% descargado barato y teniendo barato y teniendo el Metro Exodus descargando yo que ya lo he probado voy a jugarlo ahora va a ser probablemente el próximo juego que juegue con excepción del Cat Quest ya que tengo aquí a la niña jugaremos un poquito más al Cat Quest 2 en Twitch y eso y jugaré a Metro Exodus y en su momento hablaré de cómo fue bueno eso cuenta como branching del stalker por eso y además es que tengo el enlace porque si habláramos de otro Metro diría que no pero en concreto el Exodus sí sí, sí es que el Exodus exacto exacto el 2033 y las lights no encajan tanto pero el Exodus totalmente Ventura como no te compres el Metro Exodus ahora mismo te abro la cabeza oye pero el Exodus no el Exodus el Exodus salió el año pasado ya veremos depende del juego que salga la semana que viene me lo compro pero es que ahora es cuando está de oferta claro bueno da igual tú haces lo que quieras con tu dinero lo que digo que bueno que vayáis yo esta semana voy a procurar darle un poquito más de caña también al stalker para tener más cositas que decir y que vayáis pensando esta semana el juego que vaya a proponer para el mes siguiente yo ya lo tengo pensado y bueno sí 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 y yo aprovecho para ya cerrar el lobby al menos por mi lado os acordáis que no sé si fue en el último o en el anterior una de las preguntas de mi sección de la conversación rolera fue la última dije al final de este quest os regalan una consola PS5 o Switch y la Switch con qué juego pues me llena de orgullo y satisfacción Anuncia que tengo apalabrada una Switch bueno de segunda mano de segunda mano ahora que va a salir la pro para posiblemente mañana juego del mes Zelda Brezo de Wine y no pero ya habéis jugado mucho a Brezo de Wine y me y me viene en este caso con el juego por el que yo quiero la Switch que es el Animal Crossing mira eres un enganchado eres un puto enganchado que puto desgraciado y me han dicho el Mario que puto desgraciado todo el mundo aquí con los dientes largos con el Zelda y se pillan hijo de puta y el Mario que no sé si será el Odyssey o el otro o el que sea pero pero vaya yo quería es que hoy estaba en el game he visto he visto las Switches y he dicho tío nueva me va cara pero la prima de mi novia está vendiendo la suya tiene el Animal Crossing dilo 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 cuánto cuánto billets 200 mira 240 pavos la Switch con el Joy-Con el único que trae el Animal Crossing y el Mario Odyssey lo que he hecho ha sido sumar los 400 pavos que vale todo eso porque son a 350 la Switch con un juego más 50 euros de otro juego son 400 y quitarle un 40% porque cuando tú cuando tú vendes una cosa de segunda mano el precio máximo que tiene es un 60% ¿sabes lo bueno que tiene la Switch? que yo me he dado cuenta ahora con mi hermano y con un compañero del trabajo que la tiene también que hay muchísimo mercado de juegos de segunda mano pero porque claro como son cartuchos no son CD pues no se deterioran entonces hay muchísimo mercado de los juegos de segunda mano porque es que aparte claro los juegos de la Switch son caros sí 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 pero al mismo tiempo son exclusivos claro es que rollo pues tío me alegro un montón joder yo también quiero una Switch sí sí como ya me he pasado ya que vosotros hijos de puta tenéis el VR y me ponéis siempre los dientes largos con el VR pero ahora por lo menos yo voy a poder hablar se compra una Switch y no se compra la Oculus muy bonito muy bonito ya nos comentará en el podcast cuando la tenga Rus en plan cómo es la experiencia de jugar en Switch sí rollo el tema de portátil sí 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 y también ponerlo en la tele es que es una experiencia esa consola tío es una experiencia he visto que van a sacar bueno se está hablando ya de la Switch Pro ya real que van a tener la pantalla de Samsung OLED y no sé qué y no sé cuánto y bueno a ver a ver lo que sacan pero vamos que no creo que sea tampoco una yo probablemente enchufe la Switch al monitor y me ponga casco ¿cómo? probablemente yo probablemente enchufe la Switch a mi monitor del PC y juega con casco pues sí lo vamos a en la tele pero enchufar a la tele enchufar a la mega yo la play la que tiene al lado cabrón pero yo la play la tengo enchufada a los monitores también cabrón tiene una tele a la del monitor y eso pero la tele entre que estoy más cómodo en el sillón y ocupa menos espacio y tal y no me tengo que y sabes y estoy recto frente al monitor en el sofá tal como lo tengo no puedo ver claro te pilla muy lejos también me pilla lejos me pilla doblado y por otro lado el hecho de que estuve cuando me pillaste y la play 4 y estaba con el red de redemption 2 se veía mal en la tele y probé ponerlo en el monitor y eso es otro puto rollo en plan mi monitor tiene mucha mejor calidad de imagen yo creo que mi monitor no existe no, HDR no tiene pero algo tiene mi monitor que se ve mucho mejor que mi tela la frecuencia la tasa de refresco hombre no por ser más grande tiene que verse mejor por eso también mi tele es del 2013 y mi monitor es del 2017 es que las teles suelen estas capas suelen si no son super touch a 60 Hz y con que tu monitor tenga 120 o 144 ya son otro montón la calidad de imagen pero a ver si te crees que una consola va a más de 30 no pero son los Hz bueno es que no estoy seguro de la relación que hay entre los FPS y los Hz pero bueno sí claro hay una relación directa creo pero bueno no sé que yo sepa que yo sepa los Hz son los FPS si tu monitor es de 144 Hz te tiras 144 FPS el máximo efectivamente claro si tienes Vsync jo tío es que si enchufan la Switch a una tele también va a 30 FPS claro yo creo que sí porque es la potencia de la cosa claro es lo que da si eso es un mechero a cuántos dile la verdad boli a cuántos FPS juegas tú yo a 60 y yo a 75 pero porque no ah pero un momento se le puede poner más FPS yo creo que lo tengo limitado a 100 y pico no jodas me hace gracia me hace gracia pensar a lo que da yo no pongo a lo que da que alguien preguntara en un foro en algún momento dijera algo tipo oye en que va mejor el brazo de Wild en Wii U o en Switch en PC hermano en PC amigo en PC bro la pastilla roja en PC la pastilla roja con una RTX ah no que no hay hostia con una RTX el teleno de RTX hay hierro ahí un rack de RTX para jugar a la Wii la 380 está echando humo ahí el hirule 20.000k 4k de hirule voy a jugar un poquito al Zelda no he hecho una turbina se ve el corte en el avendesa que empieza a parpadear las luces ahí ya el vecindario ahí se empieza a caer todo guapísimo oh dios mío qué pasa se va la luz no el chavalillo de la vecina al cuarto que está jugando al Cerda y tu dios Link vamos y el link todo agobiado yo yo contando FPS en el contrato ponía 30 yo cabrón esto qué me estoy haciendo trabajar FPS extra esto no puede ser esto no está pagado guapísimo la desaparición me gusta el concepto pues listo como siempre hoy ha sido creo que hoy ha sido el primer día que no me has hablado de UBR porque un poquito sí porque tú has soltado lo de la gafa sí sí pero yo lo he dicho no se ha hablado porque todos los días hemos hablado de Nintendo todos todos yo algo hemos tenido que comentar yo la verdad es que siempre busco noticias primero de UBR y si no hay nada del resto ASOS retro entonces lo mismo por ahí sigue lo último me parece que eso los últimos cuatro programas hemos tenido los tres temas recurrentes que han sido el Stalker por motivos obvios el UBR y Nintendo y hoy ha sido el primer día que no hemos hablado de UBR a ver cuánto podemos estar así viva el siguiente programa no hablamos de UBR una polla estaré yo con el Animal Crossing os diré como tengo las manzanitas claro por eso lo digo para putearte hombre hombre tengo la Switch no se puede hablar de Nintendo cómplete el Zelda cabrón cómplete el Zelda a ver acabarán callando jodas más que nada porque chacho lo que pasa es que si era la polla jugarlo o sea poner el Zelda en Switch y decir esto no me va bien y pillarlo en PC o sea tener una Switch al lado tener una Switch ahí en tu mesa y echártelo en el emulado porque va mejor y decir mira es como que más dinero querida Nintendo yo he pagado tu juego pero tu juego va mejor pirata en un PC que comprado por ti en una consola hecha por ti de hecho teniendo comprado a ti en tu consola teniendo el juego original para la Switch o esto para la Wii U no me acuerdo pero uy ya para Wii U bueno el caso es que teniendo el original o sea es legal emularlo en PC porque creo que usas como tu cartucho o un rollo así que fuerte tú cuando bueno mi hermano lo tiene en la Switch tú cuando compras un videojuego yo voy legal hermano cuando tú compras un videojuego lo que estás comprando es una licencia de uso compras en PC está clarísimo tú compras una clave o sea a ti Steam sabe perfectamente cuando activas una clave que lo has comprado en Instant Gaming en G2 o en cualquier lado de eso mucho más barata que a ellos y ellos no se han llevado ni un puto duro pero Steam no te va a decir no puedes no te autorizo usar este juego en mi plataforma de R&M bueno puede hacerlo podría pero se los comen no lo hace pero no lo hace pero porque tú lo que compras es la licencia de uso tú compras el derecho al proveedor y al distribuidor de jugar un juego compro derechos pero sí que por ejemplo Steam tiene ahora la política de que si tú no has comprado el juego en la tienda de Steam y pones una review está escrito por ejemplo mira en una review si tú lees una review en Steam o ahora ya no no ahora ya no antes sí antes cada vez que que pillabas un un juego en Steam y tal y y ponías un de esto y ponías una review ponías si la habías comprado en Steam y cuántas horas tenías a la hora de escribir la review y cuántas horas llevas ahora eso sigue ahora solamente estoy viendo lo de las horas de Steam pero no estoy viendo aquí si has comprado el juego en Steam ah pero no pero eso no lo que tú dices Ruso es que cuando alguien le han dado el juego gratis rollo la distribuidora o algo así que se lo han dado como clave de prensa o algo de eso si aparece en la review en plan de este juego conseguido gratuitamente no sé vale vale ah mira pero si lo has comprado normal ahora sí mira en Porsche estoy viendo el del el del el del ganso pues yo puedo coger y en o sea está review type el Porsche type pues hay en total han sido 5279 reviews 4633 son de compras en Steam y 646 de otros claro por eso claro ahora sí ahora sí si son mira aquí por ejemplo Notaspi pone producto recibido gratis luego otro por ejemplo no pone producto recibido gratis pero esto lo habrá comprado por clave vale vale los que están por clave no se diferencian vale ahora sí ahora sí pero vamos que te lo siguen diferenciando que me parece guay pero vaya que es el mismo puto juego que yo he comprado juegos clave yo el 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 Far Cry lo pillé por clave el Assassin's Creed lo pillé en 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 Uplay y en para Origin he pillado también los juegos por clave pero vaya por un lado por un lado indiferente por otro lado pero vaya que eso que lo que tengo que ver tío es si a ver que necesito para streamear con la Switch porque con Play 4 hay dos formas la primera es streamear directamente desde Play 4 que es una mierda por varios motivos primero porque la Play 4 no tira de los juegos bien y se te queda y se te queda pillado el stream bueno pues eso con una capturadora pero eso vale pasta pero la segunda forma de capturar con Play 4 es utilizando grabando la pantalla con el poniendo la cámara de amplia pantalla eso está claro eso está claro así como se subían las cosas antes no así no con además estaba muy guapo cuando te veías un tutorial antiguo grabado de la pantalla en nota te enseñaba el mando a lo que había que darle y era una pasada claro eso y te escuchabas al tío ahora tenemos que hacer el truco de la vida y se lea el truco de la vida y te quedas tú si este señor tiene horas en GTA no lo que yo decía con el acceso remoto el uso a distancia de Play tú puedes ver desde tu PC la Play que es lo que hacía la gente la gente se iba con el portátil al cuarto de baño le enchufaba el mando al portátil y jugaba cagando ah en streaming claro ah bueno si claro porque pero eso es con la aplicación de una aplicación que tiene un programita que se instala en ordenador de Play se llama uso a distancia de tu PS4 se llama el programa y con eso lo único es que tienes que iniciar sesión en otro usuario y no sé qué y no sé cuánto y no me acuerdo si el mando bueno pero eso para Switch no está ni de coña a saber a lo mejor lo han puesto a lo mejor han puesto lo dudo es Nintendo solo más que podrás hacer es pillar una capturadora para el cable que vaya desde el dock al monitor claro 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 yo creo que es lo más fácil eso en de luego aparte así me puedo hacer un overlay imagino porque saco la capturadora como un programa y estoy jugando en el monitor las capturadoras creo que no están caras estarán por 60 a ver que va bueno por 15 pavos anda bueno pues si alguien tiene un enlace bueno para una capturadora que lo deje en la sección de comentarios y también que haces escuchando después de casi una hora de podcast estos vídeos no los ve nadie lo hemos enrollado un poquito en el lobby yo estaba diciendo uy que córtico ha quedado hoy y al final en el lobby no pero porque hemos cubierto unas cuantas cosas yo hoy no tenía mi sección y en vez de hacer mi sección pues he decidido hablaros un poco de la islita que me llamó antes en Animal Crossing ahí he entrado a la islita ha sido importante porque he entrado al game y a propósito he dicho en alto le he dicho a la niña en alto le digo mi masculinidad es lo suficientemente no frágil como para jugar a Animal Crossing como para que era una switch jugar a Animal Crossing ha sido un poco así Ruso tú eres super straight a lo que da yo soy pam no sé supongo no sabe el meme de super straight no uff uff ya te lo enseñaré vale pásate ahora por el whatsapp vale pero tío eso hay memes que se me escapan es como el meme que salió hace poco de tu harías daño a una mujer jamás coño pues no andaba por culo ese se me pasó se me pasó de largo completamente y fue como ¿qué? todo el mundo diciéndolo yo ¿qué? eso ya ¿sabes? tipo pasó hace un mes pero ya parece que pasó hace ya ha pasado de moda esos memes mueren rápido esos memes mueren rápido luego está el puto Drake que lleva desde 2016 como un campeón está ahí invicto es posiblemente de los memes post 2015 con el inicio del Dunk es posiblemente el meme que más tiempo sobrevivió el buen Drake totalmente ha salido ya en el programa ¿no? como meme del día ¿no? pero es raro tío porque es un meme muy de videojuego en realidad ese meme vale para todo sí sí pero que vale que vale mucho para videojuego en plan de no sé sí un objeto de un inventario nah este mejor o algo así ¿sabes? claro usar la espada buena usar la espada de madera que se rompe antes y no te da pena alguien ha estado jugando al Zelda es que tío es que luego el Zelda es que me pongo a pensar lo tiempo hostia el Zelda tío nunca he jugado uno tala la gente habla bien de él pero luego movidas como estamina para escalar armas que se rompen fatiga son cosas que parece fatiga pero curiosamente mola todo eso yo también en plan vos ni cuándo me das la espada que no se rompe pero no te creas no es tan drama ¿sabes? yo ya tengo la espada que no se rompe y sigo usando las otras porque es que mola un montón y cambiando de arma también es que tened en cuenta que tengo el MP9 que estoy hasta la polla de que las cosas se rompan me tíralo ya madre mía no ¿cómo que no? me dijo el otro día Russo mandalo a mecánico y estaba a punto de hablarle a la gente para mandarlo a mecánico y le dije y me puse a ver vídeos de Negative Airsoft que lo desmontaba y tal y lo veo desmontándolo y digo tío yo se hace esto ese es el espíritu y digo no lo voy a mandar lo voy a arreglar lo voy a arreglar y me llegó me llegó me llegaron varios tipos de gas el otro día le he metido el más fuerte que tenía acabo de cronar hace un rato me ha vuelto a dar 180 FPS y tengo que tener tengo la teoría de que tengo una bola rota metida en el nozzle coño son muy fáciles de mirar ¿no? tengo esa teoría porque el otro día saqué media bola rota del recibidor la otra media tiene que estar en algún lado y la otra media me está faltando media bola y el nozzle tiene todas todísimas las papeletas entonces a ver lo que pasa antes ¿sacarla del nozzle o que si biodegrade? sí bueno no sé cómo va a llegar antes si la tarjeta gráfica o la tarjeta gráfica o la tarjeta gráfica no, no escúchame esa bola lleva ahí desde la partida esa que echamos el Lachar en noviembre del 2019 que fue cuando le metí bolas de mierda de Taiwangun y se atascó como sus muertos y dije yo esto está mal y esto está mal y la saqué y la saqué el otro día no está bien así que o sea es que cuando haga vídeo del MP9 va a ser en plan mira se me ha roto ya todo mira veis esta montaña de chatarra esto pero no una réplica de Alisson esto antes eran las piezas de serie y pillamos el pasador ¿te acuerdas boli cuando nos liamos a meterle martillazos borrachos? vendo MP9 muy para pie muy despiezos y muchas piezas partidas muy despiezados no no pero boli ¿te acuerdas cuando nos liamos a martillazos con el enfilete fino ¿te acuerdas cuando nos liamos a martillazos una noche que nos hartamos a milnos y nos liamos a martillazos con el MP9 en el bar pues pedí el pasador con el que nos liamos a martillazos porque estaba ya tan comido de aquel día que dije tío voy a pillar un pasador nuevo que vale dos euros que ganas tengo de hartarme a milnos hijo de puta yo no puedo beber bueno en rigor yo tampoco claro no hay bar cuando yo termino de trabajar pues tampoco claro porque beber en tu casa es mainstream ya te cansas también de todos se cansa uno ruso como persona que ha bebido mucho en su casa que no quiere cortar ruso que no quiere díjalo no bueno perdón termina ruso lo siento ya termina que eso que no que como persona que ha bebido mucho en su casa que no que no te cansas de eso que dices no es que eso cansa quiero una milno pero es cierto de tomarme en mi casa ahora quiero que sea en un bar una milno es una milno el meme de los increíbles milno es milno si si pero al final quieres contacto humano contacto dame contacto que viendo contacto hay alegría si quieres hacemos videollamada en discord y yo te miro mientras te la toma pero si no me tocas ya también es verdad y si no me haces la bomba de humo en Pedro Antonio a las 4 de la mañana es que me está faltando la vida como te estoy comiendo la oreja para ir al rock and roll bueno a la boge el rock and roll ya es más moderno te digo yo aventura vamos a enrearnos a la boge y yo aventura vamos a pegar la boge ahora si irías a la boge conmigo ahora me voy donde quieras veis yo sin beber con mis muertos ahora mismo me voy a aventura ¿cómo? me lo llevaba la boge vaya vaya me gusta que pienses eso pues con la boge vamos a cerrar el programa tema justo se me acaba de descargar el eso no pero no voy a jugar ahora que tengo la niña se me ha quedado dormida está echando la siesta es como un perrete chico como hemos salido hoy a pasear hemos salido a pasear y cuando hemos vuelto pues como los perros chicos se acostáis a dormir estáis acostáis a dormir estáis acostáis a dormir qué bonito ahora pues bueno ahora pues bueno tocará recordar buenas técnicas del halo como por ejemplo el tibag qué bonito no hombre no ya ya claro claro no no somos amigos si le va a hacer gracias ruso hazle un buen mortadero un mortadero no se ni a nadie eso siempre cae bien si se va rey no 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 voy a le voy a preguntar si tiene hambrecita hacer algo de cenar para niña que yo la cuido bueno corta ya que te tengo que decir una cosa venga toma por culo cuatro cosas de vida así pues hasta aquí todo por hoy steam has finished downloading metro exodus muchas gracias por escuchar qué frase qué bonito me ha salido justo me ha salido y ha sido en plan de wow tremendo cumbión qué bonito eso hasta aquí todo por hoy muchas gracias por escuchar y hasta luego hasta luego hasta luego gracias me ha salido chau Gracias. Gracias.